¡Cierre! 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 ¡Ay amiga! Esto sí está solo hoy. Y yo tengo una hambre. No sé que nos vamos a rebuscar hoy. Imagínate. ¿Quién sabe que no hay más rebuscado? Porque mira, estos tres a mí me tienen que dar bambi. ¡Vamos! ¡Ay amiga! ¡Ay! ¡Amiga! ¡Las balas de Keiko! El pelo que te falta me salió en las mejillas. ¡Ay amiga! Esto como que es una enfermedad que se pega. Porque miren, tengo el pelo hasta aquí. ¡Ay cierto! ¡No sé si es cierto! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Me quiero morir! ¡Vamos! ¡La cena! ¡Bum! 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 ¡Ay! ¡Ay amiga! Vea, dos horas ya y esto sí es malo, malo. ¡Ja! Dos horas y la que falta. Y estas idiotas ahora con ese jueguito cacorro. ¡Mareja conchera! ¡Ay amiga! Si supieras lo que me pasó ayer. Cuéntame, ¿qué te pasó? ¡Ay! Llevé más cajeta. Que los peones de allá después me decían... ¡Pich! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Que hicieron más lourda! ¡Ay amiga! ¡Mira! 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 ¡Qué bono! ¡Es Kringo! ¡Es el mío! ¿De dónde vas con esos siete? ¡Métete en barra! ¡Siéntate ahí! ¡Ay! ¡Eso es mío! ¡Ay! ¡Todo para mí! ¡Ay! ¡Todo para mí! ¡Quítate calla! ¡Ese gringo es todo mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yabum que te pasa! ¡Ese gringo tiene que ser mío solamente! Hola, guapo. ¿Cuánto mes cobráis por un buen polvo? Mil dólares, mi amor No tengo mucho dinero, ¿serás que me puedes fiar? Uy, no, que gringo tan chichipato Mi corazón tiene pura maldad ¡Oh, carajo, ese gringo me salió! Ay, no, amiga, ese gringo me salió mejor dicho, más chichipato Ay, qué lucha, pero mi mismo tuviste que quitarle algo ¿Qué algo? Ni siquiera lo quisiste peluzar, pero salió pelado y que hacía algún polvo Ay, no, que gringo valurto, la gente hay que hacer Uf, qué temperatura aquí en Cincelejo, dale Chiquitín, hola chiquitín Cuatro por una Tomanez, qué vale Eche, espérate Ey, ey, usted no son los chiflados del humor Ay, papi, mira, Juan Gaciosa, ve Este es Nacho, es Michael, mira, ay, en sombra los tengo boleteados Hey, hey, gringo, venga, gringo, grabamelo, gringo, gringo, grabamelo Eso, gringo, eso, grabamelo Ay, papi Ey, 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 papi, está bien boleteado Sí, grabándelo, sí, grabándelo, mira Vamos a los pegajos de gorra, marica Ay, 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 ay Gracias.